Buenas, en este vídeo os quería mostrar unos consejos sobre aplicación y retirada del Carpro C-Quart UK cuando hay una temperatura elevada, en este caso estamos a 30,8ºC y subiendo son las 11 de la mañana y 63% de humedad, aquí estoy con la ayuda de mi amigo el ventilador para poder hacer el vídeo un poquito más fresquito entre comillas, ya veremos como lo acabo Bien, Carpro siempre dice retirada de C-Quart en seco, vale, no es extremadamente difícil ni mucho menos, mucha gente ya lo habéis comprobado que tampoco es difícil de retirar hay otros que cuesta muchísimo más, el tema es cuanto mayor es la temperatura más rápido se seca, si alguien es novato y nunca lo ha aplicado va a tardar mucho más en extenderlo que otra persona que nunca lo haya aplicado, entonces quizá este vídeo no tenga mucho sentido para alguien que ya tenga experiencia aplicando el C-Quart, pero para alguien que empieza y va con miedo y voy a proteger mi coche nuevo y lo voy a usar por primera vez en verano y tengo miedo de que me dejen marcar los mosquitos, etc., pues quiero tener la máxima protección pero tampoco quiero jugarme una mala aplicación de un tratamiento cerámico que me cristalicen los residuos y después tener que pulir, vale, pues sobre todo para este último grupo de gente está dirigido el vídeo Si se retira en seco ya lo hemos visto muchas veces en otros vídeos, este va a ser retirada en húmedo, al margen de toda la aplicación yo tengo una prueba hecha desde hace, pues cuando salió la versión UK, que fue en 2014, que aguanté nueve meses medio capó de un coche que tenía con retirada en húmedo y la otra mitad retirada en seco, a los nueve meses estaba exactamente igual vale, entonces yo mi consejo, hay pinturas o lacas en este caso, es bicapa, que se puede quedar un poquito más agarrado un tratamiento cerámico a la hora de retirarlo, independientemente de si tienes práctica, no tienes práctica, hay algunas lacas, por ejemplo, algunos onda que cuesta algo más de retirar, vale, entonces no está de más si se va a aplicar un tratamiento cerámico sobre una pintura el tener preparado un barreño con agua al lado con las dos toallitas de microfibra, como siempre hago, y así por lo menos cubrimos las espaldas, que no tengamos el problema una vez lo hayamos aplicado, no lo podemos retirar bien, vamos rápido a por el agua, se nos está secando más, bueno, yo es mi consejo, vale, porque llevo muchos tratamientos aplicados a coches y mi compañero es aquí también, entonces sabemos que en ciertos casos puede haber algún que otro problema, entonces, ya de esta introducción lo que voy a hacer es aplicar en este capó que se pulió ayer y se acabó con CarPro Essence, por lo tanto no hace falta usar CarPro Eraser antes de aplicar el CarPro C-Quart, vale, entonces voy a aplicar el C-Quart, si hiciera menos temperatura lo podría aplicar en todo el capó y retirar, como la idea es hacerlo para la gente más novata en la aplicación del C-Quart, voy a hacer medio capó, voy a retirar la otra mitad y voy a retirar el capó y voy a retirar, como siempre, estreno toallas, cuáles, las de Plexi Pads, las azules, vale, fijaos que las toallas tienen etiquetas pegadas, vale, pues si las quitamos antes, mejor, vale, pues nada, las dejamos aquí preparadas, tenemos aquí el barreño con agua, la botellita de C-Quart de 50 mililitros, agitamos un poco, ya antes lo que había hecho ha sido limpiar todo el cabezal, vale, pues como el producto cristaliza aquí en el cabezal se puede quedar algún cristalito de lo que se queda por dentro del tapón, entonces fijaos bien, si es un C-Quart que ya lo habíais abierto, que por aquí puede tener cristalito, los cristalitos no tendrían que ir nunca a la pintura y frotarse en una aplicación de C-Quart, vale, entonces, pues esto no tiene nada de novedad, ya está en muchos vídeos, vamos a aplicarlo, ponemos una línea de producto y lo extendemos, en este caso se trata de un coche negro y en un coche, una pintura negra es la que mejor te va a mostrar el trazo del C-Quart cuando lo estás aplicando, vale, entonces en un coche con la pintura más clarita, un coche blanco, plata, etc., vamos a tener que fijarnos más para ver donde lo estamos aplicando, aquí es muy evidente. Mientras tanto comentar que la aplicación del C-Quart nos facilita bastante la aplicación posterior del C-Quart, ¿por qué?, porque tiene una naturaleza en cierta manera aceitosa y el C-Quart se extiende más fácilmente, por lo tanto, pues sí, interesa siempre aplicar el CarPro Essence al margen del acabado que deja, que vayan todas las pruebas que he hecho últimamente de comparación de pulimentos finos, preparadores tipo cleanser, etc., vaya, sin duda el Essence para mí es el que mejor acabado deja de todo y si encima te facilita la aplicación ni retirada después del producto, pues miel sobrejuelas, que cuesta un poco más, sí, pero también hace más que otros, entonces es de los productos que yo creo que el que sea exigente debería de tener. Nos aseguramos que cubrimos toda la zona. Y ponemos una de las otras toallas de microfibra, estas son las de Plexipas Azules, la ponemos en el barreño con agua. Importante, no lo digo en muchos vídeos, pero sí que lo recomiendo encarecidamente. Ponerse guantes de nitrilo, ¿por qué?, porque te dan un mayor grip a la hora de coger la toalla y retirar, ¿vale?, entonces nos va a facilitar mucho el hecho de la retirada. Escurrimos la toalla de microfibras y retiramos. Podemos hacer un poquito de presión sin ningún problema, la toalla es nueva, encima está mojada, no vamos a arañar ni aunque la pintura fuera suave. Suave o blanda, vaya. Vale, aquí ya no le doy ya ningún residuo. Cogemos la segunda toalla y lo que hacemos es secar a la vez de retirar cualquier levísimo residuo que pudiera quedar. Vale. Y ahora de nuevo aplicamos productos sobre la toalla suede, si hemos usado de más como ha pasado a mi que pensaba iba a salir poco y ha salido de más, lo que hacemos es repartir mucho por la superficie, así con esa cantidad que hemos utilizado nos va a dar para toda la mitad del capó o un panel completo o si es un panel más pequeño que el capó. Y ahora lo aplicamos haciendo zig zag superponiendo las pasadas. ¡Gracias! Cogemos la toalla de microfibra empapada en agua, la escurrimos y retiramos. Se ve claramente como nos vamos llevando el residuo de producto a pasar la toalla, como decía antes, pues vertiendo un poquito de presión, que esto no solo se hace con los cuatis, se hace también con las ceras en pasta, ceras en crema, con los sellantes, etc. Siempre para retirar un residuo hay que hacer algo de presión. Vale. Tomamos la segunda toalla y acabamos de retirar. Vale. De este modo ya habríamos aplicado y retirado el capó en el capó y también daros como consejo, ir volteando la toalla continuamente, ¿vale? Las toallas se van saturando. Pues, bueno, pues por esta cara que no la hayamos usado va a estar más limpia y va a retirar mejor. Y bien, este sería el método sencillísimo, apto para cualquier persona, sea novata, con experiencia, haga calor, haga frío, humedad alta, baja, apto para cualquier persona en cualquier situación para tener la máxima protección en la pintura. Máxima protección, entendiendo, hay cuatis topes de gama, está el T4 Profesional a día de hoy, está el Finer Reserve, pero son solo aplicables por aplicadores autorizados por la marca. En este caso por mí, que soy el agente de CarPro para España. Yo contacto a un CarPro y autorizo a un profesional, ¿vale? Si alguien quiere aplicación de estos dos cuatis topes de gama, puede preguntarme y yo os diré en vuestra zona quién es el aplicador autorizado, ¿vale? Nosotros lo somos en Valencia, si a quien le interesa, pues puede venir. Entonces, para los que quieran aplicar el CarPro C4 y tienen miedo a que le quede mal, pues bueno, este método, ya os digo yo, que aunque el CarPro no lo recomiende, yo hice una prueba durante nueve meses, como os decía antes, en un coche que tenía. Hizo una prueba, me dio que a por retirar en seco, me dio que a por retirar en húmedo y a los nueve meses estaban exactamente igual y di por concluida la prueba porque entendía que iban a durar lo mismo, porque la referencia era exactamente la misma, sin haber usado Q-Detail, sin haber utilizado ningún booster, el reloj, etc. Entonces, mi consejo es, ¿tenéis miedo de que os queden restregones, etc? Bueno, lo retiréis en húmedo. Si no sabéis si os va a dar mejor o peor, pues bueno, yo tendría el barreño con agua, o cubo con agua, lo que sea, con la toallita de microfibra preparada por si la tenemos que meter a remojo, probamos en seco, que nos es fácil retirarlo en seco, que os va a pasar a la mayoría, pues bien, perfecto, lo retiráis en seco. Y decís, parece que me cuesta un poco más, incluso pues en vez de hacer todo el capó, como hacían otros vídeos, pues hacéis medio capó, retiráis, después otra mitad del capó, retiráis, pues una aleta así la podéis hacer entera, ¿vale? Vais cogiendo secciones no muy grandes y vais retirando. No da falta dejarlo secar más antes de la retirada para que agarre bien. ¿Qué veis os cuesta en la primera retirada? ¿Que veis algún restregoncillo por ahí? Bueno, pues cogéis la toalla, la metéis en el barreño, la escurrís, retiráis y ya usáis ese método en el resto del coche. Pero que nadie deje de tener aplicado el Carpro C4 por miedo a que le quede algún restregón, ¿vale? Porque quien no lo lleva aplicado, lo que se está perdiendo, o sea, la protección frente a mosquitos, excrementos de aves, etcétera, es que no os la va a dar ninguna acera, ningún sellante. Entonces, pues bueno, con este método os va a quedar bien, la protección va a ser infinitamente superior a una acera o un sellante, se os va a ensuciar menos, el agua se va a secar mucho más fácil. Entonces, bueno, quien no disfrute de C4 por miedo a su aplicación, creo que con este método se le acabaron todos los problemas, ¿vale? Entonces, bueno, ojalá muchos veáis este vídeo antes de aplicar C4, sobre todo en estas temperaturas. A mucha gente que me contacta por teléfono, por email, por el WhatsApp, por todos los métodos de contacto que tengo, a muchos ya os lo digo, si tenéis problemas de retirada, coged una toalla de microfibra, en papelita en agua, la escurrís y lo retiráis en húmedo, os va a ir bien. Pues este es el método que os comento por estas vías de contacto, ¿vale? Entonces, pues bueno, espero que se os quite el miedo por completo y que podáis disfrutar del CarPro C4, seáis novatos o no tan novatos, independientemente de la temperatura que haga en la época del año que sea. Nada, aprovecho para desearos un feliz verano, aquí ya estamos a 32 grados prácticamente a las 11 y 20 de la mañana y bueno, pues id mucho a la piscina, que esto no se puede soportar, por lo menos aquí en Valencia el calor es insufrible. Trataré de hacer algún vídeo más durante el verano, pero aquí ya cuesta estar, si que tengo que hacer alguna presentación de nuevas máquinas, pues bueno, me pondré el ventilador como me he puesto ahora y trataré de llevarlo lo mejor posible, si sudo un poco en el vídeo, pues bueno, tampoco es para tanto. En fin, un feliz verano a todos y nos vemos en un próximo vídeo, ¿vale? Hasta luego chicos, chao. Chao.